Me voy ahora a Cananea porque allá se ha abierto todo un debate sobre las modificaciones a la obra del corredor histórico en Cananea y del agua, no sé si escuchaste ahorita mi querida Miriam Villavicencio, directora de Soy Cobre en Cananea, nuestro medio aliado también, Miriam Villavicencio, como usted sabe, está después de nosotros allá en el 104.7 FM, nosotros seguimos en el canal de YouTube de Proyecto Puente y van a realizar modificaciones a la obra del corredor histórico. ¿Qué quiere decir? Porque yo veo a Cananea dividido o veo más inconformidad incluso en la entrada de la obra. Miriam, pero tú tienes el pulso. Bienvenida. Muy buenos días Luis Alberto, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente, como casi siempre, se genera este tipo de polémicas, en este caso por la remodelación, como bien lo dices, del corredor histórico. ¿Cuál es el corredor histórico aquí en Cananea? Es un kilómetro Luis Alberto que se destinó iniciando en el principio de la avenida Benito Juárez y hasta la plaza Cardín Juárez, ¿no? Que digamos que es el polígono principal de aquí de la ciudad de Cananea, del centro de Cananea. Recordemos que hace justamente dos años, el seis de noviembre se cumplieron dos años de la última visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí a Cananea, para instalar precisamente el plan de justicia para Cananea, que incluía, entre otras cosas, Luis Alberto, la remodelación de la plaza Jardín Juárez, nuestra plaza principal, la remodelación de este kilómetro que te comento, del corredor histórico, y la remodelación de Casa de la Cultura. Estas tres obras se iniciaron de manera simultánea. Están ahorita, decían las autoridades municipales, ya avanzadas casi en un noventa por ciento. Entonces, bueno, dentro de esta remodelación del corredor histórico se creó, pues, una ciclovía, se colocaron áreas verdes, maceteros, se redujo la calle de manera muy considerable. Entonces, bueno, recordemos que Cananea se caracteriza precisamente por sus calles anchas, creada a principios del siglo pasado por William Corner Green, con calles anchas al estilo americano, pues. Entonces, a la hora que viene la Sedatu, que es la encargada de la remodelación de estos sitios que te comento, incluido el corredor histórico, reduce considerablemente las calles, de tal forma que hay lugares en los que cabe un solo carro, están como maceteros atravesados, digo, entiendo la idea del arquitecto en su momento de generar áreas verdes, de promover otro tipo de silla, la Sedatu de transporte, como es la bicicleta, como es el poder caminar, el centro histórico, ¿no? No nada más recorrerlo en carro. Pero, bueno, eso ha generado bastante expectativa en la comunidad, de hecho, en San Alberto Contoy, que todavía no se inaugura el corredor histórico. Ya ha habido carros que se han quedado embancados en estas maceteras atravesadas ahí, que tiene la avenida Juárez, en este kilómetro. Y, bueno, incluso instituciones como Bomberos Voluntarios han informado que no se puede dar vuelta en ciertas calles para que la bombera pueda pasar, y eso imposibilita o hace como más difícil que pasen hacia el sector sur de la ciudad. Entonces, bueno, son varios inconformidades que ha generado esta obra, de tal forma que el día de ayer se empezó a hacer, pues, algunas modificaciones, algunas ajustes en, sobre todo, avenida Juárez y calle Segunda Oeste, Tercera Oeste y Cuarta Oeste, para ampliar el radio del giro, para quitar un poco ahí como estos elementos que le habían puesto como los maceteros que estaban, pues, como te digo, casi casi estorbando ahí, y, y, aparte, en lo que es la remodelación de la Plaza Jardín Juárez, se tuvo que hacer una adecuación ahí en una fuente danzante, que quedó, parece que desnivelada y estaba generando, pues, un tiradero de agua. Pero, ¿qué es eso? Son imprecisiones, creo yo, en la construcción, en la adora de la planificación de la obra por parte de los ingenieros de la CEDATU, y que, bueno, la autoridad municipal se lo señala y genera, pues, que se tenga que modificar estos elementos, algunos, varios de ellos, antes de que sean entregadas estas obras. ¿Por qué tú sabes, Luis Alberto? Obra entregada y, pues, no te vuelvo a ver, ¿no? Entonces, es lo que ahorita se está haciendo antes de que la obra se entregue o de que las obras se entreguen, haciendo estas modificaciones. Eso es otra cosa. ¿Y cómo ves el pulso? Yo veo mucho, digo, no he ido a cananear a supervisar la obra como reportero, lo digo sinceramente, soy reportero, pero a lo que he leído, pero también escucho mucho, y a lo que he escuchado, visto en redes sociales, no veo que la mayoría de la gente esté contenta con la remodelación, Miriam. No sé tu pulso, tú lo tienes. Creo que hay unos puntos interesantes, buenos, pero qué afán de quitarle el lado histórico. Y, digo, pues, es que el lado histórico se debe de conservar. Por eso, si vas a Roma, Italia, si vas a las ciudades históricas de Europa, europeas y otras más alrededor del mundo, pues, es que es la historia lo que se conserva y por eso va la gente a ver la historia. Y aquí le metieron mucha mano, ¿eh? Discúlpame, es mi percepción, Miriam, pero tú tienes mejor el pulso. Entiendo, entiendo. Y créeme, esa percepción de muchos de los ciudadanos, creo que hay versiones muy encontradas, Luis Alberto, porque también es cierto que hacía, pues, desde que se creó, se crearon tanto la avenida Juárez como la plaza Jardín Juárez, te digo, a principios del siglo pasado, pues, no se les había dado ningún mantenimiento, ningún remozamiento. La plaza, en realidad, en términos generales, quedó muy bien, quedó diferente, lógicamente, pero hasta este momento se ve bien. La mayor inquietud la genera la reducción de la avenida principal. Exacto, la Juárez. Exacto, la Juárez, el desfile. Oye, pues, todos los que desfilamos por ahí con orgullo, ya no puede desfilar. ¿De dónde va a ser el desfile? Mira, difícilmente, difícilmente va a tener la proporción, la dimensión para que pasen por el corredor histórico, pues, los carros alegóricos, mucho menos, ya que decir, de la maquinaria pesada que antes circulaba por ahí, Luis Alberto. Entonces, sí genera bastante inquietud y bastante incomodidad, también en los locatarios del Centro Histórico del Ronquillo y de la gente que por ahí transita todos los días, ¿no? Yo les he dicho mucho en mi auditorio, bueno, tendremos el beneficio de la duda, pero a lo que va ahorita, en este avance del 90%, creo que la CEDACO no tomó en cuenta esos elementos. Ahora, ¿qué pasó antes de que empezaran las obras, Luis Alberto? Se hizo una junta pública en la Plaza Juárez, donde se invitó a la comunidad para que fuera y externara sus puntos de vista. Una junta pública donde apenas asistimos alrededor, no sé, de 50 personas. Mucha gente dice que no se dio cuenta de esa reunión, que no tuvo la oportunidad de expresarse en su momento, pero bueno, hasta este momento tampoco es como que la sociedad esté organizada para decirle a la autoridad estoy inconforma o estoy inquieto por esta situación. La gente se queja en Facebook. Párale de contar. Nadie se organiza para externar otro tipo de opinión, digamos, un poco más organizada. ¿De dónde quedó el Cananea revolucionario? ¿Dónde quedó, vaya, ese espíritu de lucha en Cananea? Y sí, es cierto, nos hemos vuelto revolucionarios de Facebook o de X o... De redes sociales. De redes sociales. Ya no hay una sociedad organizada ni en los barrios, ni en el comienzo, ni en el... Por los tiempos, mi querida Miriam, te tengo que dejar, porque tengo que ir a un corte, pero también yo digo, ¿y dónde está la autoridad municipal? ¿Por qué la autoridad no se puso enfrente para decir, oye, espérame, entiendo, bienvenida la obra, puedes remodelar lo que quieras, pero a ver, esta es la historia de Cananea. Por aquí pasó un desfile que nos ha unido siempre, en la Feria del Cobre, en los 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 5 de mayo. Aquí está, esto nos une, esto es nuestra identidad. A ver, yo creo que a todos, Miriam, también, es decir, a la autoridad, la gente, sin duda. Nosotros no nos metimos porque, pues, en tanta vorágine informativa, pero yo creo que todavía es tiempo, y sí sé, yo creo que se pueden hacer ajustes, y esto es parte de lo que hacemos. Te mando un abrazo y le vamos a dar seguimiento. Me prometo darle seguimiento con esta alianza que vamos a estar nosotros más en contra contigo también, mi querida Miriam. Así que te mando un abrazo. Quedamos en comunicación, un abrazo. Nos vemos mañana por acá. ¿Sí vas a venir? Allá nos vemos. Órale, con el chepe por acá. Miriam, mi avicencio, escúchelo usted en el 104.7, ahorita a la siguiente hora, o puede seguir también con nosotros en el canal de YouTube, a los que están en Cananea, el canal de YouTube nos sigue en TuneIn, en el Facebook, Las Buenas Noticias, Proyecto Puente, nos puede seguir también por todas partes. Pues usted, por supuesto, decide. Y volvemos con más información.